Hola, hoy voy a enseñar uno de los rellenos más pedidos, relleno de fresa. Bien, para hacer este relleno entonces vamos a empezar poniendo los ingredientes en una licuadora. Voy a poner 350 gramos de fresas. Estas fresas pueden ser in natura o pueden ser congeladas. Acá yo utilizo, cuando yo encuentro frescas, en la época del año que yo las encuentro, utilizo fresca. Pero hay momentos que no encontramos, entonces puedo utilizar congeladas como yo estoy utilizando acá en el video. Entonces vamos a poner 350 gramos de fresas. Después vamos a agregar 200 gramos de la leche de vaca, 200 gramos de crema de leche y 400 gramos de leche condensada. Vamos a batir bien hasta que esté todo homogéneo. Después de eso vamos a agregar acá una cucharada de harina de trigo. Usted puede reemplazar la harina de trigo por la maicena o el almidón de maíz también, sin problema ninguno. Entonces vamos a batir más para mezclar bien la harina y después vamos a poner en una cacerola y vamos a llevar al fuego mezclando siempre hasta obtener una crema. Fíjate que el punto de la crema va a depender para qué usted va a utilizar. Si usted va a utilizar, por ejemplo, para un postre de cuchara, para alguna cosa así, usted puede utilizar con un punto más blando. Si usted va a utilizar para un pastel que va a ser como con fondant, con un pastel que tenga que tener una gran estructura, entonces ahí sí usted puede hacer como se dice, puede cocinar un poquito más para que se quede un poquito más duro. Bien, cuando llegó el punto que yo deseo del relleno, vamos a sacar ahí la crema del fuego, vamos a poner acá en un bol y vamos a agregar aquí una cucharadita de pasta saborizante, sabor fresa. Mira, esta pasta saborizante es opcional. Si usted quiere, puede agregar, si no, puede dejar sin la pasta. A mí me gusta agregarla porque va a tener más color, la crema va a quedar con más color y con un sabor mejor, va a ser más acentuado de fresa. Si usted no agrega, se queda con un sabor más de fresa, pero no tan fuerte, ¿sí? Entonces acá yo voy a mezclar bien y después vamos a dejar enfriar para utilizar. Incluso yo utilicé este relleno para hacer, para llenar un pastel en formato de corazón. Y si usted perdió esta clase, este video, usted puede aplicar aquí arriba a donde va a tener el pastel que yo utilicé este relleno, ¿sí? Este relleno, como yo dije, es muy, usted puede utilizar para varias cosas. Puede utilizar con pasas de chocolate, con vanilla, o sea, es un relleno muy versátil, o sea, puede hacer varias combinaciones. Y también usted puede reemplazar la frutilla o la fresa por otra fruta sin problema ninguno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede hacer con duraznos, puede hacer con mirtilos, blueberries, o sea, usted puede reemplazar también y hacer el mismo proceso. Entonces, ¿usted gustó de esta receta? Entonces, deje un gusto y si usted quiere aprender más relleno o dar sugerencias de algún sabor, puede dejar aquí en los comentarios.